Continuamos en Así es Nicaragua, ahora estoy en Chichigalpa. Desde aquí vamos a hacer un reportaje especial. Nos va a acompañar Gema Suazo, estudiante de periodismo. También estará con nosotros Porfirio García Romano y su hermano Hermógenes García. Tengo de fondo un arco colonial. Este arco está integrado a una casa, una casa elegantísima de la familia Celedón. Hoy ya no existe esa casa, solo está el arco como testigo de aquella hermosísima y elegante casa. Es un colegio actualmente, convertido por el padre Soto. Gema Suazo, bienvenida a Así es Nicaragua. Muchas gracias a usted por la invitación, la oportunidad que me está brindando en estos momentos. Muy importante e interesante saber acerca de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de todo lo que nos rodea en el país donde vivimos. Bueno, ya empezamos entonces en Así es Nicaragua. ¡Gracias! 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 Chichigalpa es uno de los 13 municipios del departamento de Chinandega. Se ubica al occidente del país, a 120 kilómetros de Managua. Esta es una ciudad con sus calles limpias, un parque bien cuidado, gente hospitalaria, clima fresco y a veces seco. Es una ciudad con mucha historia. Recorrimos una calle del mercado municipal y observamos dos construcciones piramidales. En este viaje también nos acompañaron los hermanos Porfirio y Hermógenes García Romano. Ahora estamos en la iglesia de Guadalupe, construida en la periferia del pueblo. Por eso le llaman El Pueblito. Un templo muy antiguo que guarda en su historia muchas experiencias espirituales, muchos milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen Santísima y por supuesto que la conservación de su imagen. En este retablo tenemos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que en algún momento de la historia presidía el retablo principal de esta iglesia. Pero ahora tenemos otra imagen. Sin perder el mismo cariño y la devoción a ella, pues se conserva ahora en este retablo. Ya sabemos que la devoción a la Virgen de Guadalupe, pues inició en México. En diciembre del año 1531 se aparece la Virgen a un hombre sencillo, Juan Diego, a quien hoy veneramos como santo y que la Virgen se manifestó a gente sencilla con nuestros rasgos. Y por eso tenemos una Virgencita Morena a quien nos acercamos con mucha confianza. Esta iglesia fue fundada en 1827 por padres de la Orden Recoleto. Continuamos en Así es Nicaragua y esta vez me encuentro con el arquitecto Hermógenes García Romano quien nos va a hablar acerca de este templo. Tengo entendido de que usted está realizando una tesis. ¿Podría explicarnos un poco acerca de ello? Gracias, Emma. Bien, en primer lugar tenemos acá un inmueble de mucho valor patrimonial para la comunidad de Chichigalpa, para el municipio de Chichigalpa, en el sentido de que se considera como uno de las últimas construcciones religiosas del periodo colonial. Si nos vamos un poco a los datos históricos, estamos hablando de que este templo, aún con sus pequeñas dimensiones, se terminó de construir alrededor de 1823. Entonces, posiblemente la construcción llevó una cantidad de circunstancias, en todo caso, especiales y esas condiciones especiales, sobre todo, se deben a que fue la última construcción religiosa elaborada por los indígenas. Estos de origen matagalpino fueron traídos a esta comunidad de Chichigalpa por el fraile Ramón Rojas y se supone que hubiera un motivo, pues, para su traslado de la región central de Nicaragua hacia occidente. Hay otras circunstancias. Estas condiciones de ruina son originadas por diversos movimientos sísmicos, lo cual sabemos, pues, la zona del Pacífico es muy propensa a este tipo de eventos y durante mucho tiempo quedan ruinas. Entonces, el nombre del pueblito para la ciudad de Chichigalpa y la condición de ruina de esa iglesia es lo que prevalece hasta el presente. Lo bueno también es que la parroquia, la comunidad, sobre todo, que es la que ha ayudado a preservar este monumento religioso con un reconocimiento con valor patrimonial por la Asamblea Nacional que data de los años 60, del año 67 aproximadamente, lo reviste de una condición muy especial. De ahí que la comunidad en los últimos años se ha dedicado a preservarla. Su máxima celebración patronal está dedicada a la Virgen de Candelaria y a San Blas. Cuando el obispo Agustín Morel de Santa Cruz visitó Chichigalpa en 1751, ya los pobladores celebraban a sus santos patrones. Hoy, en el 2015, estamos nosotros en esta celebración religiosa y popular. ¡Viva San Blas! ¡Quién causa tanta alegría! ¡Vamos! ¡Quién causa tanta alegría! ¡Con Cristo y María! ¡Viva Chichigalpa Católica! ¡Viva San Blas! 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 Es la única parroquia en Nicaragua que está bajo la advocación de San Blas. Es el santo patrono de las enfermedades de la garganta, y esto es porque cuando lo iban a martirizar, una madre le lleva a un niño que se había ahogado, y cuando se lo presenta a San Blas, el niño recuperó su capacidad, volvió, resucitó. Nuestra Señora de Candelaria es un pasaje bíblico, es la Virgen que llega a presentar al niño Jesús en el templo, y por eso se le pone con una candela. La candela significa Cristo, luz del mundo. Ella lleva a Cristo, luz del mundo, a presentarlo en el templo como era la tradición de los judíos, y eso la Iglesia Universal lo celebra el 2 de febrero. Este año tenemos una gracia especial porque el Papa ha declarado el año de la vida consagrada, y el 2 de febrero es el día de la vida consagrada, y el Obispo de León nos ha concedido indulgencias plenarias durante la misa del 2 de febrero aquí en San Blas. ¡Bien, cruza, santa alegría! ¡Bien, cruza, santa! Estoy en el Parque Central Rubén Darillo y me encuentro con el historiador Porfirio García Romano, quien nos va a hablar acerca de la importancia del monumento al Monseñor Víctor Manuel Soto. Sí, bueno, esto es hablar de un gran personaje, una gran persona, un benefactor de la ciudad de Chichigalpa, el Monseñor Víctor Manuel Soto Gutiérrez. Él comenzó su labor de párroco en los años 50 y falleció en el año 2000, ¿verdad? En el 2008 se le hizo este monumento. ¿Por qué, verdad? Porque él fue un gran benefactor. Monseñor Víctor Manuel Soto Gutiérrez. Monseñor Víctor Manuel Soto Gutiérrez. Monseñor Víctor Manuel Soto Gutiérrez. Decime, Porfirio, ¿cuántos años tiene Chichigalpa? Bueno, el sitio de Chichigalpa es milenario, porque Chichigalpa fue un poblado indígena y posteriormente en la época de la colonia sobrevivió y se convirtió en un poblado de mestizos e indígenas, ¿verdad? Yorefraín Escuair en 1952 tiene un grabado de Chichigalpa, de ranchos, ¿verdad? Y luego, pues, trasciende. Hace unos años se cumplieron 100 años de haberse elegido como ciudad. Es una ciudad pujante económicamente, ¿verdad? Chichigalpa tiene una gran dinámica económica y siempre ha ido, aunque otros sitios han estado estáticos, aquí siempre ha habido un movimiento, una ciudad que ha progresado, que tiene una población también muy diversa y que expresa mucho de cultura, de desarrollo y vamos adelante con el siglo XXI. Estoy en el Museo Parque Antigua Estación Ferroviaria. Aquí fue la estación, ahora hay un parque. La modernidad, pues, dio paso y ahora queda solo en el recuerdo esa estación, una hermosa estación que estaba aquí. ¿Qué queda de eso? Queda nada más la boletería, la estación que está aquí al fondo y está en su estado original y está restaurado porque lo veo bien. Tiene mucho de historia. En este lugar donde fue la estación, que hoy no existe, aquí estuvo Sandino. En el tiempo de la guerra, en los años 30, estuvo Sandino, hasta aquí fueron los dominios de Sandino. Como Chichigalpa, en época de los primeros españoles, fue parte del territorio del cacique Agateite. Y vamos a concluir este reportaje por Chichigalpa con los hermanos Morales. integran el grupo Esmeralda, en homenaje a su hermana menor, que los ha inspirado. Ella es Esmeralda. Pero antes, un agradecimiento a Chepita Santana. Nos hizo la coordinación para este reportaje y nos acompañó en la iglesia del pueblito y también en la iglesia de San Blas. Muchas gracias a Chepita Santana. Gemma, suazo, ¿qué te pareció el viaje? Increíble, siento que he aprendido más acerca de la tradición, de la religión, aquí en Chichigalpa. Y como bien mencionaba, estamos aquí con el conjunto, los hermanos Morales. Los Morales, que se llama ahora Esmeralda. Así es. Y está conmigo Juan Emilio, el Uterio y Ariel Martí. Juan Emilio, cuéntenos cuántos años tiene aproximadamente de formar parte de este conjunto. Bueno, nosotros tenemos más de 20 años de trayectoria musical, ya que este conjunto lo formó mi papá y él desde chiquitito, desde que cada quien iba naciendo en la fila, ahí nos íbamos metiendo y criando en este ambiente musical. Yo les vengo a cantar, de mi tierra Chichigalpa, resguardando a por el volcán y en mi genasi, en su comarca. Producimos el azúcar, el mejor ronflor de caña, de mano Chichigalpina, gente hospitalaria. Y ahora les voy a contar, de gente que vivió, vivió, hicieron vida en mi pueblo, hay lempa con exceso. Y esto dice así, el personaje más popular de Chichigalpa. El gran padre Soto, maestro Soso, Víctor y Wilfredo, Gancas desde Ruedo, Domingo y los dos más carros reparando. Nacho, el pelo, el maíz, madera, no hay doctor y Pedro Aníbal, música viva. Desde la bruja, mi hija, mi hija, mi punto, el gran tres, piedra, los pasos, pavo, José Manuel Tenorio, el fin y quien te soñó. Que con broche de oro, cuidan la vida diaria, el patrón Zamblas y la Virgen de Candelaria. Y con broche de oro, cuidan la vida diaria, el patrón Zamblas y la Virgen de Candelaria. Y ahora les voy a contar, de gente que vivió, vivió, hicieron vida en mi pueblo, hay lempa con exceso. Compañeros y compañeros, prosigan en su programa Así es Nicaragua por Canal 6. Nicaragüense por gracia de Dios.